El enagrama no es un camino de rosas, ¿viste? Hay profesores que te venden, yo lo veo, que su marketing del enagrama es el enagrama un camino para la felicidad. Y no es así, porque vos lo sabrás bien, Loren, que el camino, al menos un camino bien hecho, es un camino lleno de espinas. ¡Hola, Gonzalo! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Loren? Acá con mi cafecito. Para comenzar esta entrevista con café. Muy bien, vamos a tomar un sorbo. Muy bien, empezamos la sección Aiki Café. La idea es entrevistar por aquí a unos cuantos amigos y amigas que estáis muy relacionados con el tema del enagrama o con el tema de crecimiento personal desde hace muchos años y que tenemos muchísimas ganas de saber más de vosotros. Así que nada, si quieres, vamos a rebobinar Gonzalo Morán y vamos a ver qué recuerdos hay de aquel Gonzalo pequeñito, aquel Gonzalo con nueve años que ya iba estructurando su carácter, su personalidad. ¿Y qué recuerdos tienes de aquella época, de la infancia? Uf, recuerdo de, por ejemplo, que me encantaba hacer, yo era un nene muy bueno, que me portaba bien, súper estudioso y que me destacaba en muchas cosas, pero yo me acuerdo que era a costa de reprimir mis sentimientos, de reprimir mi ira, yo me acuerdo que era un nene hipersensible, pero lo reprimía eso. Sí, me acuerdo siempre, viste, que lo que me motivaba era un poco ser el ejemplo. Viste, que mis padres estuvieran orgullosos de mí. Y, por ejemplo, mi papá siempre se enorgullecía que decía, sí, Gonzalo, a los cinco años ya se ataba los cordones solos, ya elegía qué ropa se quería poner él, él se la ponía en su cama y se la elegía, sí. Así que, y era un nene como muy vivaz, muy simpático, así, pero con esta cosa de, ya desde chiquito, había aprendido a mostrar siempre esta parte como luminosa, ¿no? Como que mostrar la parte oscura era tabú, ¿no? Muy bien, ¿y papá y mamá eran muy exigentes o tampoco? Mis padres, yo vengo de dos padres, uno. Madre, una autoconservación, con una flecha al cuatro muy grande, que es una combinación mortal, y padre, un uno sexual, que era una topadora. Entonces, y aparte yo, yo fui el primero de mi generación, imagínate esa carga, ¿no? Fui el primer hijo, el primer nieto, el primer sobrino, así que todas las expectativas estaban puestas en mí, así que mis padres, dos perfeccionistas, no esperaban menos de mí que la perfección, ¿no? Así todo, aunque no lo creas, la figura más cariñosa era mi papá, aunque era uno no sexual, una topadora, pero era como más, a lo mejor como más emocional, ¿no? Pero eran los dos súper exigentes. Eso ya en la secundaria, en el instituto, que a lo mejor si me sacaba un 7 o un 8, que eran buenas notas, yo me acuerdo que mis padres me decían, bueno, pero te podrías haber sacado 10, ¿no? Bueno, el carácter y la personalidad ya se iban forjando, ya se iban creando como bastante claras. Y ya de mayor, ¿qué inquietud es que, porque por ejemplo se habla mucho, ¿no?, de que los cuatro son muy creativos, pero tú estás clarísimo de todo lo que te leemos desde siempre y todo. Bueno, ese es un mito, sí. Yo, por ejemplo, siempre fui súper creativo desde chiquito, ¿viste? Que yo te cuento siempre que me encantaba escribir y hacer cosas. Así que eso de que los cuatro son los únicos creativos es un mito. Inclusive, Hichazo decía que los tres vienen del área de la creatividad. Y yo encuentro que los tres, justamente, es como una cosa rara, ¿no? Porque por una parte somos pragmáticos, pero por otra parte somos muy creativos. Bueno, como iremos viendo a lo largo de la entrevista, el carácter 3 es muchísimo más complejo que lo que normalmente... Más complejo de lo que lo pintan, ¿viste? Esta cosa de que nos pintan siempre, que somos robots sin emociones, competitivos, ¿viste? Como yo siempre digo, yo puedo ser competitivo si me siento provocado, ¿no? Pero no es algo que me nace así, naturalmente. Pero, generalmente, la persona con la que más compito soy yo mismo, ¿entendés? Para ser la mejor versión. O era, al menos, porque ya no necesito eso. Pero competí siempre para ser, conmigo mismo, para ser la mejor versión de lo que podía llegar a ser, ¿no? Con esta cosa de la exigencia paterna y materna. Muy bien. Y luego ya, un poquito más adelante, como buen argentino, si no tengo mal entendido, el psicoanálisis entró en tu vida, psicoanálisis lacaniano, ¿no? Ah, sí, 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 sí. Psicoanálisis hice todo. Hice lacaniano, hice psicoanálisis como más moderno, sí, pero como todos los argentinos. Por ejemplo, una de las cosas que me sorprendió a mí, cuando me vine a vivir a España, era esto del concepto que hay acá de ir a terapia, ¿no? Y de los psicólogos, que digamos, que el español medio, a ver, no nosotros que estamos en un ambiente de desarrollo personal, ¿no? Pero el español medio, el que no está en esto, se sigue considerando que ir al psicólogo es para locos o es una vergüenza. Yo conozco mucha gente, muchos españoles, que hacen terapia y que se lo ocultan a su familia, ¿viste? Claro, y para mí, viniendo de Argentina, donde la mitad de la población se psicoanaliza y donde es el país con mayor cantidad de psicólogos por habitante, me parecía como una cosa rarísima. Y cuando llegué al SAT, yo ya tenía varios años de psicoanálisis encima. Entonces, había rasgos más obvios de mi personalidad que los tenía trabajados, entre comillas, ¿no? Entonces, por eso fue difícil identificarme al principio. Claro, porque tú llegaste, creo que fuiste de los primeros sateros en Argentina, sino... Exactamente, del primer grupo de sateros en Argentina, cuando vino... El SAT llegó allá justo con la crisis del 2001, que fue una de las peores crisis que tuvo Argentina, ¿no? Cuando fue lo que corralí y todo eso. Entonces, tuviste la suerte de beber el eneagrama de Claudio Naranjo. De Claudio y con él. Él todavía estaba en su apogeo. Bueno, él estuvo en su apogeo hasta el día que murió, ¿no? Porque, si bien su físico no le respondía, pero su mente siguió brillante hasta el último momento. Y de aquellos SAT, ¿qué recuerdo tienes del propio proceso en el SAT? Porque el SAT, para que lo conozca, es un gran invento de Claudio Naranjo, que lo empezó a experimentar en 1970, durante tres o cuatro años en Berkeley. Luego, a finales de los 80, lo retomó aquí en España, en Bavia, con SAT de un mes, que luego fue reduciendo a diez días cada verano. Y luego, pues bueno, salió de España y no por todo el mundo. Entonces, Gonzalo, cuando tú estabas allá en el SAT y empezabas a mezclarlo, eso en el eneagrama con otras muchas cosas que es en cada año una cosita, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo fue tu proceso de transformación? Yo siempre digo que para mí, tanto el eneagrama como el SAT, fue un proceso bisagra en mi vida. Yo ya venía de hacer otras terapias, porque con el tema este que los argentinos también nos psicoanalizamos, todas las terapias nuevas, psicológicas, se prueban en Argentina. Entonces, cualquier terapia que a vos se te pueda ocurrir, yo seguro que la había hecho. Pero nada fue tan poderoso como el eneagrama y como el proceso SAT, ¿no? Y me encantó esta cosa de estar durante diez días conviviendo, como aislado ahí, con 90, 100 personas, ¿no? Y fue una experiencia impresionante, fue durísimo, el primer SAT fue durísimo, porque aparte esta cosa de que entré con un eneatipo, que estaba re seguro que era eso, y después empecé a ver que no, y bueno, empecé a buscar y el viaje fue duro. Después, cuando me encontré a mí mismo, la caída del ego fue durísima, pero la experiencia es impresionante, porque en el SAT se combinan todas estas cosas, como la terapia Gestalt, la meditación, y algo que a mí me ayudó muchísimo, y que después seguí haciendo, es el teatro terapéutico gestáltico. Eso es, que después de los SATs, yo lo seguí haciendo con Alex Segovia, que fue, y con su mujer Amanda Buneta, que él fue compañero mío de camino en SAT, le mando un abrazo, y que sacó un libro de TTG ahora. Y tantas cosas, viste, que fue una experiencia impresionante, y aparte conocí gente espectacular, que somos amigos hasta el día de hoy, y gente que aprecio mucho, y pensé que pasaron 20 años. Hay quien hoy es una de mis mejores amigas, como una hermana, que es Gaby, que le mando un beso, y conocí gente impresionante, con la que me sigo escribiendo hasta hoy, como Marisa, Sonia, un montón de gente. Pues nosotros, en realidad, aquí más o menos empezamos a ubicar, como hace 10 años, que ha llovido, cuando nosotros empezamos el proceso SAT aquí en España, y de repente encontramos este maravilloso blog de Pobre Niño Pijo, que para no tener imaginario que a los años íbamos a estar aquí, bueno, que íbamos a estar tomando cafés en Madrid, pero claro, estamos aquí haciendo una entrevista, y para nosotros fue como un descubrimiento que en la red encontrásemos material de tanto valor, y además como hilando fino en las sutilezas del enneagrama, ¿no? Porque evidentemente fuera de la red, hace 10 años, estaban todos los libros de Claudio, que son la Biblia, pero en la red no hay tanta información. Hoy hay muchísima información, y de hecho el problema es que cuesta distinguir un poquito el grano de la red. Sí, 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 lo que es bueno de lo que no es tan bueno. ¿Cómo te llevó a lanzar ese blog tan pronto, cuando prácticamente nadie estaba hablando de esa manera tan profunda en el enneagrama en la red? Bueno, el blog fue mi primer niño, ¿no? Porque ahora tengo dos. Y empecé a escribir el blog como para esta cosa de observar mi ego, ¿no? Como que no era una apología a la vanidad, pero para observar todas las cosas que me pasaban. Y después un montón de amigos que me decían, ¡Ay, pero Gonzo, con lo que vos sabés de enneagrama, ¿por qué no empezás a escribir de enneagrama? Y bueno, así empecé. Primero empecé con las descripciones de los enneatipos, y después ya empecé a adentrarme en esta cosa que yo hago hace años, que es buscar los enneatipos y los subtipos en los personajes de ficción, ¿no? Esto viene porque al mismo tiempo que yo empecé los ads, yo estaba haciendo una asignatura pendiente que tenía de adolescente, entre tantas cosas que estudié, estudié guión de cine y televisión. Que es una cosa que lo que quería hacer desde adolescente, y por H o por B, nunca podía. Entonces, la profesora nos encargaba de trabajos prácticos. Y yo me quería especializar más en televisión, entonces tenía que devorarme temporadas de series, ¿no? Para hacer los trabajos prácticos. Y lo que me pasaba era que automáticamente, como yo estaba ya, había empezado en el camino del enneagrama, era como que automáticamente, ¿viste? Pero era como una cosa inconsciente. Ya analizaba el enneatipo y el subtipo y empezaba a investigar. Bueno, y como yo digo, digamos que lo convertí en una profesión, ¿no? Y me hice conocido en el medio del enneagrama online, por eso, ¿no? Por mis análisis de los subtipos, los personajes de ficción. Porque primero empecé con las series, pero ya después lo extendí a las películas, a los libros. Y empecé a escribir ahí. Y pobre niño pijo ya lleva, en diciembre, si no me equivoco, cumple 16 años. ¡Wow! Así que, y me visitan cientos de personas, y una anécdota, justamente antes que te estaba hablando de teatro terapéutico-vestáltico, yo pensé que mi blog lo leía poca gente, ¿viste? Bueno, y me metía en las estadísticas. Hasta que un día estaba justamente en un taller de TTG, en escenario invisible, en lo de Alex, y estaba haciendo un ejercicio, que estaba un chico español, Celso, que también era satero, y otra chica, Gaby, ¿no? Y empezamos a hablar, y yo le dije, sí, porque yo escribo un blog de enneagrama, pero no es muy importante así, y me dijeron, ¿cómo se llama? Y yo le digo, pobre niño pijo. Y de repente veo que los dos abren los ojos así, y Celso me dice, no te puedo creer que tú eras el pobre niño pijo. Y yo le digo, sí, ¿por qué? Me conoces y dice, sí, es el blog más leído de enneagrama en España. Y yo no lo podía creer, y después la otra chica argentina dijo, sí, yo te sigo siempre, ¿no? Y yo me quedé, porque me veían como si fuera una celebrity, y sinceramente ahí no lo busqué. Y ahí empecé a ver las estadísticas, y me di cuenta de cuánta gente me seguía en el blog, ¿no? Y dije, bueno, debo estar haciendo algo bueno, porque si no, no me seguiría tanta gente. Qué bien. De hecho, una de las cosas en este algo bueno que destacan de tu blog, sobre todo en comparación con cómo la herramienta de enneagrama se lleva a otros ambientes, más, de una manera quizás un poquito más superficial, pues es esa profundidad de la que hablo. Y hay como aspectos, yo creo también, como que nos caen desde la trayectoria, desde todo el mensaje de Claudio Naranjo, que son bastante, que se diferencian bastante de lo que podemos leer en la mayoría de los sitios de las descripciones ya de los enneatipos también, pero incluso de la propia planteamiento del enneagrama, ¿no? ¿Cuáles crees que serían tú, en tu opinión, las principales diferencias? Porque, por ejemplo, hay gente que habla de alas, hay gente que no habla de alas, hay gente que habla de descentramiento y centramiento, hay gente que no habla. ¿Cómo digas de lo neurálgico que digas tú? Oye, yo creo que esta parte en la que nosotros explicamos el enneagrama es realmente diferenciadora de otros tipos de contrar enneagrama. ¿Cuáles crees que serían? Yo básicamente creo que la principal diferencia entre los que me amamos el enneagrama de Claudio, o los ateros, y lo que estamos enseñando ahora, es la profundidad, ¿no? Esta cosa de enfrentarnos a las sombras, y como digo ahí en la bio, de poner toda nuestra carne al asador. Porque yo flipo, Loren, y de pasar a vos, con la frivolidad con la que se toma el enneagrama. Es impresionante. Yo a veces leo cosas que me horrorizo, pero inclusive hay grandes gurúes del enneagrama, entre comillas, que dan un enneagrama superficial, pero superficial, y que se pierde la esencia de lo que es el trabajo con el enneagrama, ¿no? Y sin embargo, que lo sigue un montón de gente. Creo que, yo me acuerdo que una de las primeras frases que le escuché a Claudio fue decir, para llegar al cielo hay que primero pasar por el infierno. Y yo creo que resume perfectamente nuestro camino por el enneagrama, y calculo que vos y Agnieszka estarán de acuerdo, ¿no? Porque, como yo digo, para trabajar con el enneagrama realmente bien, tenés que estar dispuesto a enfrentarte a tu propia sombra. Porque hasta que no aceptes tu propia sombra, y trabajes con ella, no se va a producir un cambio. Yo, por ejemplo, flipo, cuando hay gente, ¿viste? Que muy superficialmente descubre su netipo, y que están contentos. Y justamente el otro día, leía un post, que habían puesto en un grupo sobre esto, de decir, la gente estaba contenta con su netipo, y te podría decir que el 90% de las personas que te dijeron un comentario ahí, dijeron, ¡Ay, sí, yo estoy feliz! Y la mayoría son ciertas. Pero creo que la diferencia es esa, que es la profundidad. A ver, no, que a lo mejor en algunos casos, nobleza obliga, no es exclusividad nuestra. Por ejemplo, mi amiga Gemma, y socia con la que tenemos la CIA, por ejemplo, ella viene, empezó en la escuela de Helen Palmer, pero después se dedicó al Enneagrama Sufi. Y realmente ella tiene, bueno, por eso estamos haciendo este proyecto juntos, porque ella tiene, encara el Enneagrama con el mismo nivel de profundidad, ¿no? Así que, la principal diferencia es eso. Y bueno, y después, hay muchas diferencias con otras escuelas en las descripciones de los tipos, en el concepto de las salas, que para Claudio no eran importantes, no formaban subtipos, como él decía, en muchas cosas. Pero, si me decís una, creo que es en la profundidad, ¿no? Y luego también está otro tema, que yo creo es bonito, que últimamente, claro, en los últimos dos, tres años, también en Instagram mismo, ¿no? Se ve gente haciendo cosas muy diferentes a la hora de transmitir el propio Enneagrama, ¿no? Como que la difusión, pues, desde un punto de vista incluso más divertido y diferente, ¿no? Y yo creo que eso está bien, también. Que igual, en ese discurso, no les da tiempo a tener una profundidad, pero igual no significa que no la tengan. Significa que son otras formas de comunicar y, bueno, que están llegando a otro público que igual, nosotros somos incapaces de llegar y que también está bien, ¿no? Exactamente, eso iba. Por ejemplo, yo descubrí hace poco en Instagram y después me enteré que ella se hizo conocida por sus vídeos en YouTube a una chica que su nick es Soyenea típica. Defecuencia. Sí, y en Instagram tiene como 12.000 12.000 seguidores, 12.000 pico, y sus vídeos son vídeos graciosos, pero después lo que pone tiene como mucha seriedad, ¿no? Es muy divertida, ¿no? Pero, y como vos decís, ella llega a otro público que quizás no es el que nosotros llegamos. Sí, y yo le veo que, por ejemplo, esta chica tiene, Ana, tiene la virtud de poner sus dones en juego, ¿no? Es una chica que, yo no sé si ha hecho teatro o no, pero interpreta muy bien. Interpreta muy bien, muy bien. Ana, si vas a ver esto, te mando un saludo. Seguro que lo va a ver porque además también la tenemos liada para seguir. Ah, genial, ingeniero. Sí, sí, sí. Y por ahí también me parece que hay un caminito para seguir y para nosotros aprender. Porque de alguna forma pues ya tenemos una edad o un recorrido distinto o un recorrido distinto, pero gente joven que va a llegar y va a mover... Sí, sí, sí. Sí, ella es jovencita. Yo no sé cuántos años tiene, pero yo creo que mucho menos de 30, debe tener 25, 26, sí. Y está bueno esto que la gente joven empiece en esto. Yo el otro día se lo decía en el primer grupo este que terminamos el otro día a una chica mexicana, una alumna nuestra mexicana que tenía 25 años, Laura, y que era más chiquita. Y yo le decía a ella el resto era toda gente de más de 40, ¿no? Y ella era la única de 20 y pocos. Que lo bueno en su caso era que el empezar con el enegrama tan joven era que ella ya podía empezar a pillar el ego y llevarlo para el lado bueno, ¿no? A diferencia nuestra que quizás empezamos de más grande ya pasados los 30 y que es más difícil. Efectivamente. Entonces, en ese sentido creo que pueden pasar cosas muy bonitas y también que el propio eneagrama, por suerte, pues cada vez está mejor aceptado o hay más gente hablando de ello o mal que bien. Esto suena y está bien para los que, bueno, también queremos seguir transmitiendo y compartiendo conocimiento. De hecho, en tu caso, en vuestro caso, tenéis el curso de eneagrama aplicado que si no tengo mal entendido ya tenéis dos. Exactamente, sí. La certificación internacional en eneagrama aplicado que consta de tres ciclos. El ciclo 1 que es el que estamos haciendo por ahora que es el curso online de eneagrama avanzado. Y como siempre digo, no es avanzado porque sea para gente avanzada, o sea, lo puede ser cualquiera, puede ser gente que recién entra en eneagrama, que no sabe nada, o gente que ya sabe porque empezamos de cero. Pero es avanzado porque lo desmenuzamos todo desde el principio, no, pero cada sesión como que agarramos un tema y lo desmenuzamos. Empezando con la historia y para qué sirve el eneagrama y después terminamos ya con las ideas santas como que es lo más elevado. Y era el medio entre una clase, la primera clase y la última, bueno, vemos un montón de temas, pero como yo digo, diseccionado con bisturí, que es como debería darse el eneagrama. Qué bien. Y mientras tanto también tuviste tiempo hace un par de años de sacar tu propio libro. Cuéntanos qué tal. Mi propio libro que, como te decía, es mi segundo hijo, ¿no? Hace dos años, en el 2018, finalmente, luego de muchos años de quererlo hacer y que me costó escribirlo y de las investigaciones, saqué mi libro sobre eneagrama que se llama Bajas pasiones, los 27 subtipos del eneagrama a través de la cultura pop, ¿no? Es un poco como recopilando todo lo que había hecho en Pobre Niño Pijo y llegando un poco más allá, ¿no? Y ahora estoy en, voy a empezar a escribir el segundo libro, que como yo digo, es una precuela, porque yo empecé a lo mejor por lo más avanzado que son los subtipos y lo que voy a hacer ahora es la precuela donde voy a focalizarme no en los subtipos sino en los tipos, ¿no? Muy bien. yo empecé por atrás. Bueno, está muy bien y también creo recordar que estuvimos hablando allá por mayo o así, que con todo este tema del coronavirus, pues tuviste ahí una etapa de salud igual más delicada, ¿verdad? Sí. Yo soy uno de los ciento y pico mil de sobrevivientes del coronavirus, casi no la cuento, estuve muy mal, una noche, los médicos no pensaban que pasaba de una noche y bueno, estuve ingresado dos meses en el hospital y por suerte me recuperé, ¿no? Es impresionante, ahí me di cuenta de la resiliencia que yo tenía o que quizás no era mi momento, pero bueno, fue, me han quedado secuelas, pero bueno, lo más importante es que sobreviví a eso. Muy bien, y cuando ves incluso la muerte tan cara a cara o ver peligrar tu vida, ¿cómo qué lección o qué cosas se te ha quedado que digas, mira, hasta aquí venía de una manera y a partir de aquí voy con otra? Exactamente, sí, por ejemplo, una de las evaluaciones que hice es que yo me, como que me involucraba mucho en los problemas cotidianos, ¿no? De todos los días como que me agobiaba por eso y eso no me dejaba ir más allá, ¿no? Entonces dije ahora, bueno, menos drama en lo cotidiano e ir un paso más allá y conectarme con lo que sería mi idea santa que a mí me cuesta mucho, que es como la mayoría de los tres, que es la santa esperanza, ¿no? Esta cosa de que no tenemos que poner manos en el asunto que es lo que hacemos los tres, que pensamos siempre que si nosotros no intervenimos como si fuéramos un gigante, ahí que las cosas no se logran, ¿no? Y es más, es más que nada es lo contrario, es hacer lo justo y necesario que vos tengas que hacer y esperar que el universo te vaya acomodando y que lo que sucede está bien, sin meter manos en el asunto, y es conectarme con la santa esperanza, ¿no? que no es nada fácil, es difícil. Con la virtud no tengo tantos, es algo, la autenticidad y la veracidad es algo que vengo trabajando hace años, pero bueno, como vos sabrás, las ideas santas, digamos, como que es el punto más elevado del trabajo en el enagrama y es difícil porque no es solo asimilarla mentalmente, asimilar las ideas santas es asimilarlas organísticamente, con todo el cuerpo, pero bueno, estoy en ese camino. Muy bien, que tiene muchísimo que ver también con la aceptación, ¿no? Que muchas veces... Con la aceptación, con la aceptación y con el dejarse fluir y con el no controlar, ¿no? Con el decir si estoy en este momento es porque esto es lo que tiene que pasar. Yo antes lo tomaba eso como resignación y justamente siendo tres, la resignación es algo que yo nunca soporté, ¿no? Y sin embargo, ahora veo que no es resignación, que es aceptación, que son dos cosas diferentes. Sí, parece lo mismo. Porque yo estoy eligiendo no meter manos en el asunto, ¿no? Tirarle la pelota al universo. Parece lo mismo y no tiene nada que ver. No tiene nada que ver la resignación con la aceptación. Pero yo confundía siempre la aceptación con resignación, ¿no? Imagínate para una persona que está acostumbrada a meter manos en el asunto y a lograr cosas o al menos a intentarlas, ¿no? Porque este es otro de los mitos del enagrama que todos los tres somos exitosos. No, doña Rosa, eso es mentira. No todos los tres somos exitosos. Sí, todos los tres estamos focalizados en el éxito, pero eso no significa que no fracasemos. Yo he fracasado 50.000 veces, pero cada fracaso es un aprendizaje. La diferencia entre antes del enagrama y ahora es que antes si fracasaba lo iba a ocultar o me recluía y que no me diera nadie. Ahora simplemente digo bueno, fracasé, no me salió bien, pero es una experiencia más. Aprendí que esto, que para esto no soy bueno y tengo que dedicarme a otra cosa. De hecho, en tu caso de eneatipo 3 con subtipo principal, si no recuerdo mal, sexual. El sexual, sí, sexual y conservación. El social, en principio, lo tienes más bajito, ¿entiendes? El social, sí, 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 es el más bajo y eso me hace que a veces meta la pata y muchas cosas que los que nos pasan a los que tenemos el social más reprimido, ¿no? Lo que no quita que yo soy súper sociable, pero ser el instinto social significa otra cosa, que no tiene nada que ver con la sociabilidad, hay sociales que son antisociales, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí se me escapan muchas cosas que yo veo que es Gema, que ella es social, es una dos social, ¿no? Que ella las maneja con ese instinto social así, y cosas que a mí se me escapan totalmente, como por ejemplo el quién es quién, que es muy típico de los sociales, ¿no? Que maneja bien el quién es quién, y a mí el quién es quién se me pasa, porque yo me manejo más como sexual con esta cosa de la química, y a mí, si la persona no me cayó bien, no me importa que sea el presidente de un país, ¿no? Que no me va a parecer importante. Entonces, Gema, con el social alto, ella es impresionante cómo maneja esta cosa de los networking social y de saber quién es quién. Muy bien. Y por eso es que nos complementamos. Ahí viene muy bien. Y en tu caso, con el tres sexual tan presente, ¿cómo ha sido, cómo es y cómo crees que será tu mundo más del amor, de las relaciones de pareja, cómo te has visto, cómo te ves, cómo te imaginas? Bueno, yo creo que yendo para atrás, ¿no? que se originó un poco en que mis padres siempre decían que yo era un nene hermoso, que cuando nací que todas las enfermeras decían, ¡ay, qué lindo bebé! Y más o menos como hasta los cinco años así tengo el registro ese de que me miraban mucho. Y de repente, de un día para otro, esa mirada se cortó, ¿no? Entonces fue como que me quedé enganchado en eso, ¿no? En recuperar la mirada esa. Y bueno, luego eso fue desarrollándose hasta como una necesidad de ser maravilloso, que primero a ser maravilloso para mi familia y para mis amigos y después para las potenciales parejas hasta que en la adultez se me convirtió en una obsesión esto de de conseguir una pareja ideal porque yo erróneamente pensaba que el amor era la respuesta y que si yo consiguiera a alguien que me amara y que me valorara y sobre todo que me deseara porque el deseo fue gran parte de mi ego, ¿no? para mí el éxito implicaba ser deseado y con cuánta gente ligaba y a cuánta gente le parecía maravilloso, ¿no? esta cosa de pero pero bueno finalmente uno aprende que aprendí como a estar solo ¿no? como a estar bien conmigo mismo ahora sí, sí quisiera estar en pareja pero pero bueno ya ya desde otro lado ¿no? Muy bien y Gonzalo ya por ir terminando este IT Café vamos a imaginarnos el futuro vamos a imaginarnos dentro de un añito ¿cómo te imaginas dentro de un año dentro de dos dónde crees que podrías estar más allá de con tu segundo libro con el blog a tope con los cursos llenos pero ¿dónde te gustaría estar realmente? A ver sí como bien dijiste ahora estoy con todas las energías abocadas a este proyecto de la certificación de los cursos pero personalmente bueno seguir trabajando esta cosa de encontrar el sosiego ¿no? que fue algo que siempre faltó en mi vida siempre tuve el desasosiego este porque nunca nada era suficiente y seguir haciendo cosas y estar todo el tiempo en movimiento ¿no? y me veo como como que quiero más más sosiego no hacerme tanta mala sangre por las cosas ¿no? encontrar una persona con quien compartir mi vida pero pero ya desde otro lado ¿no? alguien que me quiera por lo que soy realmente y no por lo que por lo que logré o por lo que aparento ¿no? y bueno y con muchos más libros a mí mi sueño desde chico yo decía siempre que yo quería ser el Sidney Sheldon argentino ¿no? y estar en la feria del libro firmando libros y todo vivir de la escritura para mí sería lo más a mí si hay algo que me encanta es escribir ¿no? Bueno pues yo creo son bonitos deseos y además con perspectivas de poderse cumplir claro que sí hay muchísimo trabajo y ha realizado a nivel personal y todo eso pues bueno seguro que dará sus frutos por un lado o por otro y si no nos da como nos imaginamos la vida es muy sabia y sabe lo que nos tiene que traer y somos nosotros los que desde esa aceptación que hablábamos antes pues somos los que tenemos que integrarlo que integrarlo sí sí y aparte como digo siempre el enagrama no es un camino de rosas hay profesores que te venden yo lo veo que su marketing del enagrama es el enagrama un camino para la felicidad y no es así porque vos lo sabrás bien Loren que el camino al menos un camino bien hecho es un camino lleno de espinas pero bueno al final te encontrás con la rosa ¿no? lo que cambia a ver trabajando con el enagrama no es que tus problemas se acaben los problemas siguen estando pero lo que cambia es tu actitud frente a esos problemas ¿no? cómo los resolvías antes de una manera más egoica y cómo los resolvés ahora desde una manera más evolucionada ¿no? y a lo mejor que ya no te importan tantas cosas que te importaban antes pues sí nosotros lo vemos exactamente así y todo esto es un trabajo un proceso en el cual el principal foco es intentar ver cada vez con más claridad el personaje radiografiarlo con nitidez para que la esencia corra al aire entre la esencia y el personaje y que el personaje nos va a acompañar hasta que nos juramos nos va a acompañar hasta pero le vamos a bajar el volumen le vamos a exactamente vamos a bajar el volumen y a manejar los hilos nosotros porque hasta ahora es el ego el que nos maneja como un criterio ¿no? y el a ver el ego va a estar siempre pero el aprendizaje es manejarle nosotros los hilos como si fuera una marioneta al ego y no como antes del trabajo con el enegrama que es al revés es el ego el que nos maneja los hilos de la marioneta a nosotros ese es el y bueno y siempre hay que ir en este camino y hay que volver a levantarse y a seguir trabajando ¿no? pues yo creo que sí esta es la actitud y con esta actitud y estas palabras ya damos por finalizada este maravilloso ITC hemos estado muy a gusto contigo Gonzalo yo también como siempre gracias siempre es un placer estar con ustedes desde que nos conocimos le recomiendo a la gente el blog que está buenísimo súper interesante y que aparte van a aprender un montón con las mini entrevistas que yo las amo ¿no? son para la gente que no las conoce son como unas mini entrevistas a toda gente que ya lleva un camino con el enegrama y realmente son súper interesantes porque ahí pueden escuchar el trabajo de cada uno con su tipo y subtipo ¿no? y se pueden identificar yo por ejemplo cuando he leído la de los tres sexuales que que entrevistaron a ustedes me sentía como muy identificado sobre todo con una chica que no me acuerdo el nombre que decía ella que ella antes del enegrama se consideraba una persona transparente y auténtica y yo me sentí totalmente identificado porque yo me consideré siempre una persona transparente y auténtica hasta que te das cuenta en el antiguo tres que hasta nuestra transparencia y autenticidad era otra forma de manifestación de nuestro ego ¿no? de la vanidad pero yo decía bueno al fin hay otra persona que llegó al tres y se sentía transparente y auténtica como yo y se dio cuenta que todo era una farsa pues nada muchísimas gracias Gonzalo no Loren gracias a ustedes un abrazo chau chau chau